¿Qué pasa con los números de partida? Todo arranca mejor cuando los números de partida ya sabes que son buenos y que tienes entre un 6 y un 10% más de expositores, superficie expositiva neta, superficie bruta. Entonces digamos que empiezas con los deberes hechos y por la experiencia que tienes ya prevés que va a ser una gran feria, que vas a superar a la del año pasado, que en las bolsas de contratación, que es nuestro pulmón comercial y digamos que la parte más importante de la feria y por la razón por la que vienen los expositores, la oportunidad de negocio real son las bolsas, pues que van a tener un éxito casi que asegurado, porque pensad que en la parte de alimentación traemos a 29 compradores de 17 países, en la parte de turismo traemos a 48 turoperadores y eso produce un efecto de arrastre enorme entre expositores que quieren venir a la feria primero y luego participar en esas bolsas porque es una oportunidad de negocio real. Y luego concentramos muchísimas actividades para el sábado y el domingo y es donde ese gran público, pues por un lado tiene toda esta exposición de productos que no ven su día a día en los supermercados habituales y por otro lado un conjunto de actividades de ocio que también son sobresalientes. Y luego pues en la feria caza, pesca y naturaleza tenemos un montón de actividades que las federaciones están muy implicadas para que esos sectores capten todavía más gente y más gente se dedique pues a la caza, la pesca y actividades de la naturaleza. Y después tenemos en razas autótonas todo un pabellón enseñando todo lo que de razas autótonas en peligro de extinción tiene nuestra comunidad que además la podemos degustar aquí en el pabellón 1 porque resulta que paradójicamente la mejor forma de que las razas en peligro de extinción dejen de estar en peligro de extinción es que las comamos y las consumamos. Nosotros creo que encontramos como una fórmula que funciona y es dividir la feria entre la parte profesional y la parte de público da la parte profesional jueves y viernes a través de las bolsas ese negocio real con una inversión muy grande. Seguramente estamos metiendo unos 125.000 euros solo en traer a esos compradores internacionales y a esos turoperadores. Y luego es una feria que permite la venta durante los cuatro días de feria y tenemos unas afluencias de público heredadas de la antigua Semana Verde y que ahora siguen con esa fidelidad al día de hoy que aseguran unos volúmenes de venta brutales en esos cuatro días con facturaciones de miles y miles de euros. Siempre decimos no están viniendo más porque aún no hemos llegado comercialmente a ellos y no saben que existe y que está aquí a su servicio. Porque el boca a boca no es favorable empezamos a ser conocidos en España entera y en Portugal que tenemos 48 empresas que vienen este año. También queremos que la feria sea un escaparate para el público gallego de lo que ofrece el resto del mundo, sobre todo la península ibérica que es en la liga en la que estamos jugando y a partir de ahí, cuando nos consolidemos, empezaremos con la liga europea, con la liga americana, para que esto realmente se convierta en unos años en una feria internacional. Es que yo podría apostar ahora que en 2020 vamos a mejorar los resultados de 2019 ya solo con lo que sabemos más todo el trabajo que consigamos en hacer todo este año. Y yo creo que esto es que no nos da el recinto para más. Es decir, esto es un recinto de 40 hectáreas y 35.000 metros cuadrados cubiertos. Pero realmente hemos añadido una carpa de 2.000 metros cuadrados al lado del pabellón 2 porque ya en la superficie cubierta es que ya no cabemos más. De hecho, nos podrían construir un tercer pabellón de 1.000 metros que lo cubriríamos. Y si me construyen otro más en el cuarto, lo llenaríamos. Porque nosotros hemos pasado en los últimos 6 años de 6 eventos a 25. Es decir, es que este recinto te ofrece unas oportunidades magníficas y el personal con el que contamos súper cualificado para organizar otro tipo de ferias. Ahora hacemos la Feria de la Energía, como sabéis. Hacemos la Feria de Autobuses en noviembre. Tenemos la XGN, que es una auténtica feria de nuevas tecnologías. Tenemos el Parque de Atracciones. Tenemos tres eventos musicales. Bueno, pues estamos diversificándonos porque es un recinto con unas posibilidades inmensas. Y simplemente se trataba de entender que no teníamos que centrarnos en los sectores A, B y C, sino que podíamos dar servicio a muchísimos más sectores. Entonces tenemos que ya empezar a seleccionar los eventos que queremos tener. Y está claro que los primeros son las ferias profesionales. Esa es nuestra principal razón de ser.